La Revolución Popular Sandinista La Revolución Popular Sandinista Por las nieves taciturnas que bajo el pecho palpitan y se agitan con encendidos bríos Para que de todas y todos sea la patria de Sandino, América y los pueblos del mundo pisoteados Seguiremos siendo tu latido y tu puño solidario Nicaragua, hoy caminas arriba con tu luto y tu grandeza Pisas en las salas de los cóndores la sangre generosa de tu pueblo La sangre gloriosa que flamea en un caudal de amor y heroísmo Luz de amanecer que irradia libertad Azul del cielo como inmensa bandera natural de justicia El viento arrastra colores alegres, colores tristes Sin embargo, ellos pintan la canción de la vida La Revolución Popular Sandinista siempre tiene los colores de la paz y la esperanza Nicaragua, menudita gigante compañera La niña con su vestido albo y su boina roja Aquí cierro esta carta con la esperanza Que mi patria, mi pueblo, mi Chile Como tú, alcance su libertad ¡Viva Nicaragua Libre! Un saludo a la Revolución Sandinista en estos 41 aniversarios El Comité de Solidaridad con Nicaragua, Carlos Fonseca Amador Saluda al pueblo compatível de Nicaragua A Sandino, Carlos Fonseca Amador Y al comandante Daniel Ortega Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene